Ya quisiera decirte todo lo que vine a hacer Esta noche aquí contigo Sin embargo, bien lo sé, no me puedo ni mover Soy tan tímida con ello Y sé que tus ojos como botones Se abren como dos faroles Que encandilan mi destino Vos dos, una naranja prohibida Que me mira desde arriba Me muero por conseguirla Me agrada tanto que siempre me daño a perder Me agrada tanto que siempre me daño a perder